Atacando Carvalho, le pega para el colombiano Castro Acá contra el tribunal delgado lo va sacando Cándido Se va a quedar con él, ya Cándido ataca Sábana, Miriga, Benigro, arranca Sábana, Miriga, Benigro Piso larga, sacó el centro, rebota, quito, gol Treza, gol 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 de Nacional Treza De Nacional Treza Vino por izquierda a cambio Lo puso de cara al gol a Sábana Que sacó el centro Se tiró Clayton para tocarla Y Treza solo con el arco libre En un monumento a la entrega En un monumento a las ganas A no dar pelota por perdida La termina tocando al fondo del arco Para abrir la cuenta para Nacional Para que se rompan las gargantas tricolores Para que se parta al medio del parque Treza, que es un monumento a la entrega Que fue a buscar, que se encontró con la pelota Y le pegó abajo ¡Está ganando Nacional! ¡Se besa el escudo! ¡Abre la cuenta al bolso! ¡Nacional 1! ¡Bragantino 0! ¡Fútbol a la sol y sombra Llegando a todo el país y el mundo! ¿Cómo lo grita el gol? Porque claro, él sabe que está siempre bajo la observación de la luz Por su falta de decisión Su falta de técnica para definir Acá le quedó la pelota servida Y definió bien de zurda Lo gritó con toda el alma ¡Excelente la jugada Nacional! Quirúrgico el pase de Cándido para Zavala Y el de Zavala el remate Que no pudo contener el arquero Para que Nacional Sin merecerlo hasta ahora Cuando van apenas 10 minutos Vaya ganando 1 a 0 Igualmente así Si uno se pone a ver la zona defensiva de Bragantino Aparece en lugares Hay que presionarlo Le decía segundos antes Al momento de la salida El tema es que Nacional necesitaba recuperar por ahí Y qué gran pase de Cándido Qué bien que leyó el juego también Zavala Que buscó el centro a la zona caliente Mala reacción del arquero Y apareció él Alfonso Treza A los 10 minutos del primer tiempo Y que corre todo el de ida y vuelta El camiseteado con la 19 El que tanto se habla Para poner la ventaja en el partido Hasta el momento el bolso quiere seguir al Libertadores Treza El gol tricolor Las 30 Está Nacional 1 Bragantino 0 La va sacando Natana Se va quedando con ella La toca bien atrás Para el arquero Clayton Va saliendo del área Clayton dispara por bajo Para el Ortiz Parado acá contra la tribuna Delgado viene una gama de 25.000 espectadores Está ganando Nacional Por Copa Libertadores Gana Vélez En la marfita Y de Nielo 1 a 0 también Está saliendo Ortiz Va a tocar su ubicación de Jackson Parado sobre el cielo Centro la saca para Ortiz Se va a quedar con ella La tira hacia adelante Roba cambio enorme Roba cambio enorme Tiro para Gigliotti Y para Zavala Y está atacando Nacional Y para el colombiano Se va a quedar con ella El colombiano frena ahora Levanta la cabeza Toca hacia atrás Y va a tocar para Zavala Y Zavala para el colombiano Y el colombiano para Caraballo Lo llevan Se queda con balón dominado Felipe arranca Tiro para Zavala Arranca Nacional Y está atacando Nacional Y está atacando Nacional Y arranca Zavala Como puntero Va a sacar el centro Gito gol Tiro gol Gol Cambio Gol De Nacional Cambio De Nacional Cambio Pensó Caraballo Se tomó un segundo más Como los que saben Lo puso contra el sector izquierdo A Zavala Que sacó el centro por bajo Y ahí estaba Cándido Con la caña al hombro Para llegar Para tocarla Entre las piernas De Clayton Para hundirla Al fondo Del arco Para que se pongan Los tres colores Bien arriba Para que los bolsos Saquen los panuelos Por libertadores Apareció Cándido Que la tocó Entre las piernas Se parte el parque Revienta la blanqueada Nacional Fútbol a sol y sombra Llegando a todo El país y el mundo Bueno Titulado como el reconocimiento A la entrega Y ahí aparecen Los dos que han hecho el gol Los dos que le han dado La oportunidad Al equipo tricolor De hacer reventar El parque central En dos oportunidades En estos primeros 30 minutos Que magia Que magia de Caraballo Les decía Eduardo Lo llevan Puso bien el cuerpo Pero aparte de todo eso Cucharió bien el balón Para el ingreso Otra vez De Zavala Segunda habilitación De Zavala En 30 minutos En el partido Y ahora el que apareció Fue Cándido Otro De las grandes entregas Del equipo tricolor Que se lo merecía Cándido El gol Y Nacional Quiere seguir en Copa Acá hay el cuarto gol De Vélez En la Argentina También Acá hay tiro libre Para Nacional Acá contra el sector De la tribuna Delgado Y es penal Está marcando el penal Está marcando el penal El árbitro Estaba En línea Daba tiro libre No, no, no En línea Fue justamente El que me parece Lo llama Y termina Y termina Marcándole Justamente eso Termina marcándole El tema de Del penal Ahora hay una discusión Entre los jugadores Nacional Para ver Quien le pega Entre el Colo Fagundes Mirá como discuten Increíble La verdad Lo que está Rochel Vino, mirá Sí Rochel vino A poner paños fríos No Me parece Que le está diciendo Justamente Que se lo deje A alguien más No sé si Almeida Era el otro Que estaba caliente Ahí Sí, exactamente Almeida Zavala Felipe Carvalho Todos le pidieron Fagundes Que lo pate el número 11 Juan Ignacio Ramírez Que todavía no pudo marcar Un gol con el tricolor Bien, lo cierto es que va La sensación que le rompe el arco Le va a pegar Fagundes Está Clayton Parado en la goal line Le va a pegar Fagundes 38 Allá va Fagundes Gol 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 De Nacional De Nacional De Nacional Fagundes Le rompió el arco Le pegó La pelota Rebotó en el vertical Pegó en la espalda De Clayton Y fue pidiendo Permiso Al fondo Del arco Para meterse ahí Donde está La banda Del parque Para colgarse Del tejido En la noche De la copa Libertador de Berga Para poner el tercero La puso abajo Del brazo Y le dijo No pego yo Se lo pidió uno Se lo pidió otro Se tenía fe Fagundes Le pegó Rebotó en el palo En la espalda Fue al fondo Del arco Nacional 3 Bragantino 0 Fagundes De penal Para el bolso Fútbol a la sol y sombra Llegando a todo el país Y el mundo Él Lo generó La mano fue A instancia De una jugada De él Le pegó Entró en los dos palos Primero en el derecho Después en la espalda Del arquero Después en el izquierdo Y apenas entró Pero fue gol Discutido La ejecución Lo metió Fagundes Discutido La ejecución Y discutido El ingreso No Del balón Que terminó pasando todo Pero el tema fue La suerte De Fagundes Hoy a Nacional Le salía todo Era el día Del me sale todo En el equipo tricolor Y un remate Fuerte Cruzado Abajo El arquero Que había ido al otro lado La pelota Que rebotó en dos palos En una espalda Terminó ingresando Para el penal Más discutido El Nacional Que traerá que hablar Seguramente En la semana Le pegó Fagundes Y fue el tercero De Nacional Que quiere Y tiene Copa Sudamericana La Frenta La Frenta